Hola, hola, muy buenas, aquí Quique desde San Salvador, España, y hoy os traigo una exclusiva mundial. Y es que amigos, como ya muchos sabréis, se estaba planteando la posibilidad de que la Selecta jugara un partido en España. Sí, aquí en mi tierra, en la querida patria. Pero no solo eso, sino que ya conozco las fechas exactas en las que se podría jugar y hay tres posibles candidatos para ese partido. Pero antes, os ponemos en antecedentes. Aquí hay un vídeo de la culebrita macheteada de mi amigo Cristian Ballesteros, en el cual os da unas pinceladas de lo que podría ser ese partido. Y también amigos, interesante mencionar que el propio Hugo Carrillo hizo referencia a algo que me ha parecido bastante llamativo y también un poco enigmático porque no ha dado muchos detalles. Ha dicho que la Selecta ha recibido una oferta para jugar en diciembre en España. No ha confirmado contra qué equipo, contra qué selección, qué torneo sería. Lo ha dejado ahí en el aire. Ha dicho que sería complicado por el tema fechas, porque en diciembre tenemos también estos dos partidos, insisto, contra Chile y contra Venezuela, que serían en tierras estadounidenses. Eso sí que está confirmado. Pero claro, de jugar aquí en España, obviamente me imagino que sería con una selección europea. Entonces yo estaría encantado, iría a ver el partido. Ojalá que la Selecta nos visitase aquí en España, pero insisto, no ha dado más detalles Hugo Carrillo. Intentaré investigar, a ver si os puedo traer información adicional porque insisto que va a ser sumamente interesante. Sí, por fin puedo ver a la Selecta en tierras españolas. Sería al final una unión entre dos países hermanados y fijaos lo que os voy a decir. Si ojalá pudiera venir el mágico González a esta tierra que tanto le quiere, que tanto le idolatra, pues muchísimo mejor para todos. La verdad es que sería precioso. Y si, imaginaos, esto ya sí que es pura especulación. Si ese partido se pudiese jugar en Cádiz, pues mejor que mejor. La verdad es que sería una auténtica fiesta del fútbol hispano salvadoreño. Y bien amigos, esta es la información que hay hasta el momento. Un partido en España en diciembre. Entonces he estado investigando y una fuente muy importante de la federación ha confirmado que la posible fecha para el partido en España será del 25 al 31 de diciembre. Sí, en plena navidad se jugará un partido muy especial en el país español. Además, se han revelado tres posibles candidatos para jugar ese partido. Por diversos motivos no podemos revelar aún cuáles son esos tres equipos, pero ¿cuál os gustaría que fueran? ¿Quién creéis que será el rival de la selecta? ¿Será la selección española? ¿Será algún grande de Europa? ¿Será el amadísimo Cádiz? Dejadlo en los comentarios y a ver si entre dos podemos sacar quiénes son esos equipos. Bueno amigos, os seguiré informando al detalle y con rapidez de todo lo acontecido. Y no olvidéis suscribiros para ser los primeros a enteraros. Ya estamos cerca de los mil suscriptores, el cual es un número muy bonito de llegar. Y en cuanto lleguemos habrá sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. 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 Gracias por ver el video.